Adriana Alastra dimite como vicesecretaria general del PSOE. La número dos de Pedro Sánchez en el partido atribuye su decisión a su situación personal, ya que, según ha explicado en un comunicado, ser vicesecretaria general es una tarea muy exigente. Según detalla unos cambios importantes en su vida personal, le exigen tranquilidad y reposo, algo que ya se había hecho notar en las últimas dos semanas, cuando tuvo que darse de baja laboral. Por este motivo, según relata, hace unos días trasladó la decisión de dimitir de su cargo a Pedro Sánchez, a quien ha agradecido la confianza durante estos años. La hasta ahora vicesecretaria general del PSOE remata su comunicado agradeciendo a afiliados, militantes y compañeros de su partido, afirmando que seguirán encontrándose en agrupaciones y casas de pueblo. Una salida que se produce en un momento en el que Sánchez meditaba cambios en la cúpula socialista y tras mostrar su malestar por el fuego amigo procedente de Ferraz, donde la tensión entre Alastra y Santos Cerdán, secretario de Organización, preocupaba en el partido.